Era 1960. Fidel Castro viajaba a Naciones Unidas, a Nueva York. Los hoteles de Manhattan le negaron la entrada y fue acogido en un modesto hotel de Harlem. Allí se reunió con Malcolm X. Fue el inicio de una larga relación con líderes de las comunidades negras de Harlem y del Bronx. En 2000, en un acto en la iglesia Riverside de Nueva York, Fidel realizó un anuncio sorprendente. Ofreció las becas de la Escuela Latinoamericana de Medicina abierta unos meses antes para jóvenes y recursos. Hoy, 20 años después, ya hay 180 médicas y médicos de Estados Unidos formados en Cuba gratuitamente, de un total de casi 30.000 de 115 países. Hay un magnífico documental sobre ello, Community Doctors, pero ¿lo han visto en algún canal de televisión? ¡Gracias!